Cadena 3, la televisión más abierta que nunca. Y justamente, como siempre, en las calles Chilanga, se frena Arguelles. Tú nos tienes un reporte desde la estación Hermita, de esta línea dorada. Voy contigo, estás al aire. Frena, adelante. Lloria, amigos de Cadena 3 Noticias, buenas tardes. Los saludo con gusto en esta tarde de martes 30 de octubre del año 2012. Hoy, de manera oficial, fue inaugurada la línea 12 del metro, la línea dorada, que consta de un recorrido de 26 kilómetros. Son 20 estaciones y también cuenta con 21 trenes que ofrecerán el servicio con el objetivo de transportar alrededor de 380 mil personas por día. Importante recordar que la línea 12 del metro corre del perímetro de Miscoac y concluye todo este recorrido en las inmediaciones de la zona oriente del Distrito Federal, en las inmediaciones de la delegación Tláhuac. Esta mañana, en la parte de la inauguración, también llegaron un grupo de personas inconformes, un grupo de personas encapuchadas, que gritaron algunas protestas en contra del jefe de gobierno del Distrito Federal y, por supuesto, también en contra del presidente de la República. Afortunadamente, se encontraban bien resguardados las inmediaciones de la línea 12 del metro por parte personal de la Secretaría de Seguridad Pública y también por parte del cuerpo de guardias presidenciales. Todo este operativo se realizó desde las primeras horas de este martes a lo largo del eje 8 Sur, la Calzada Hermita y Zapalapa, el eje 7, Municipio Libre y también en las inmediaciones del metro Miscoac. Y esta tarde, precisamente, Yuriria, estamos en la estación de transporte colectivo Metro, en la estación Hermita, que es parte de la línea 12, y podemos observar que se encuentra completamente nuevo. Está limpio, Yuriria, y de lo novedoso que encontramos son los sanitarios. Estos sanitarios no están en todas las líneas de transporte colectivo Metro y también nos llama la atención que ya también cuenta con un elevador para aquellas personas con capacidades diferentes. Ya tienen este elevador para facilitar su transporte. También, Yuriria, en esta nueva línea, la nueva línea 12 del metro, ya no va a ser necesario utilizar el tradicional boleto que usamos durante muchos años. Únicamente va a ser permitido el paso con la nueva tarjeta Distrito Federal. Esta nueva tarjeta Distrito Federal, que también sirve para utilizar el Metrobús, posteriormente para utilizar el Tren Ligero y también el Trolebús. Este tipo de tarjetas las pueden obtener en cualquier estación de sistema de transporte colectivo Metro o Metrobús y tiene un costo de 15 pesos y ya incluye el primer viaje. Sin duda, Yuriria, son excelentes noticias para los usuarios del sistema de transporte colectivo Metro. Van a facilitar el recorrido. Normalmente son dos horas de recorrido de Tláhuac hacia Miscoac y el objetivo es reducirlo a tan solo 60 minutos. Luego de cuatro años de construcción, Yuriria, esta tarde ya estamos estrenando nueva línea en las calles del Distrito Federal. Yo aprovecho para mandarles un fuerte abrazo y volvemos con ustedes al estudio. Buenas tardes. Muchas gracias, Efren. Estrenando línea, la línea dorada. Entérate de los últimos acontecimientos de México y el mundo en Cadena 3 Noticias. Síguenos en Facebook como Cadena 3, en Twitter como arroba cadena3-mx y suscríbete a nuestro canal de YouTube Cadena 3 Noticias e infórmate de los videos que a ti te interesan. ¿Quieres ver más? Te recomendamos estos videos. Soy Adriana 3 Noticias y escuchar.